Gracias al canal, gracias por estar aquí. Mi nombre es Cristian Jiménez y en esta ocasión me acompañan unos amigos muy queridos, gente intelectual, como todas las que yo traigo a este canal. Les presento desde México y Brasil, aunque no están en México ni en Brasil, desde allá, de donde estén, Mayra y Doye, ¿cómo están ustedes? Hola, gracias Cristian. Mi nombre es Mayra y yo soy mexicana. Sí, mi nombre es Roger, yo soy brasileño. Ya tené un tiempo que no hablo español, entonces, ¿cómo se dice? Voy a hacer lo mejor que pueda. Y bueno, ahorita nosotros estamos en la Florida y tenemos, somos viajeros, tenemos un canal de YouTube, se llama r.m.travels, por si están interesados en guías viajeros. Bien, lo voy a poner aquí abajo, ¿verdad? Para que lo tengan. Pues nada, gracias por estar aquí muchachos, saben que los admiro mucho, nos conocimos en algún momento en persona, la pasamos bien aquí, conocieron a Puerto Rico. No pierdo la esperanza de que toda esta cuestión se acabe y yo ir a Brasil, ir a México también, etc. Pues nada, yo quiero empezar, antes de abundar un poco en el tema, yo quisiera empezar con el principio, obviamente, porque no sé si se puedan pasar desde el final. Vamos a empezar desde el principio. ¿Quiénes son ustedes? O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Bueno, nosotros vivíamos en San Diego, California, de hecho allá nos conocimos. Los dos teníamos trabajos de tiempo completo, pero luego en el, creo que todo empezó en el 2014. Conocimos a una pareja viajera en un viaje que hicimos a Cancún, México, y ellos nos dijeron que estaban viajando tiempo completo. Entonces, cuando nos dijeron eso, yo nunca había conocido a gente que viajara a tiempo completo. Y nos dieron algunos consejos de que no lo estaban, de que no eran ricos, lo estaban haciendo de una manera económica. Entonces, nosotros, yo, especialmente yo regresé ya con eso en la mente. Y mientras yo estaba en eso de viaje, sentimientos, Roger estaba contemplando la vida minimalista. Entonces, él empezó a mirar videos de la vida minimalista, y hasta que un día él me dijo, ¿qué tal si vivimos en una venta y la convertimos en una cajita? Y yo, ¿qué? Hasta que después dije, hey, podemos viajar y vivir en una. Entonces, como que nos hicimos, fue como una mezcla de los viajes y de tener una vida minimalista. Entonces, lo que hicimos, seguimos trabajando nuestros trabajos de tiempo completo, y decidimos hacer esto, planear, decidimos vender todo lo que teníamos, material en San Diego. Y Roger, esa fue la primera que hizo, hizo la casita sobre ruedas, nuestra primera casita sobre ruedas. Y en el 2018 fue cuando empezamos. O sea, dejamos todo, y nos fuimos a vivir en la casita, y empezamos a viajar por los Estados Unidos primero. Bien, ok, entonces, ¿se puede decir que fue como que los dos coincidieron en como que un mismo proyecto de vida, o fue como que uno le dijo al otro, mira, ¿qué te parece vivir así? ¿Cómo fue esa, no sé, si se acaba de decir esas conversaciones, o cómo fue el acuerdo? ¿Cuándo fue como que el clic que dijeron, mira, vamos a vivir de esta manera? Sí. Bueno, como en mi situación, yo siempre tenía las ganas de viajar, y siempre pensaba que era, que las personas que viajaban mucho era porque eran millonarias, y por eso lo podían hacer. Entonces, yo tenía ese, ahora le llamo ese bloque en la mente, y entonces como que siempre, cuando pensaba de viajar, es como, oh, necesito mucho dinero. Y yo también, en lo que yo trabajaba, yo ayudaba a personas que estaban desempleadas, les ayudaba a buscar empleo, los preparaba con el currículum y la entrevista y todo eso. Entonces, miré, miré cómo muchas personas, muchas de estas trabajaban toda su vida, 20 años, y después la compañía los despedía, y estas personas perdían sus casas, perdían su empleo, estaban en depresión, o sea, como que, yo imaginaba como que yo no puedo estar así toda la vida, no puedo. Y también trabajaba con personas mayores que estaban listas para jubilarse. Entonces, como que yo ya estaba, ay, ya me quiero jubilar, quiero a ver, ¿qué puedo hacer? Y ya como que tenía esto en la mente, y cuando conocí a esa pareja, me puse a investigar, y me di cuenta que había toda una comunidad de viajeros que viajaban de diferentes maneras, y con diferentes presupuestos, entonces yo ya vi que era posible. Entonces, yo le comencé a comentar a Roger, y Roger lo que tenía, bueno, ¿quieres decir una vez? Bueno, antes yo ya tenía, ya empezamos, después, después que conocemos la pareja en Cancún, empezamos a viajar un poquito más, y yo quería la van, la guagua, ¿qué se llama? La guagua, sí. La guagua, yo quería la guagua para poder surfear en las playas cerca de nuestra casa, o tal vez ir para México y pasar un tiempo allá, pero yo quería hacer para los fines de semana, pero después empecé a pensar en hacer más, como tal vez podemos vivir aquí, ¿sabes? En una casita. Entonces, yo empecé, en los finales de semana, yo empecé a trabajar en ella, y cuando ya estaba lista, es más o menos cuando ya estábamos listos para una mudanza, ¿sabes? Mudanza de vida, sí. Y como que todo se fue dando, porque recuerdo que, que, o sea, teníamos eso en la mente, y después, a mí me dijeron un año antes de mi trabajo que a lo mejor íbamos a perder el contrato, entonces, había la posibilidad de que iba a perder mi trabajo en un año, entonces dije, ¿sabes qué? A lo mejor esta es una oportunidad, vamos a hacerlo. Y teníamos un poquito la presión de que ya, ¿ves? Nosotros estamos recién casados, como que están recién casados, tienen que comprar casa, y pues todas estas expectativas que se tiene en nuestra familia, en la sociedad, pero nosotros queríamos más, como queríamos, como sentíamos que los fines de semana no eran suficientes para disfrutar de las cosas que queríamos hacer, entonces, como todo esto se fue acumulando, entonces, yo empecé realmente, bueno, ¿cómo puedo hacer esto? Entonces, empecé a hacer mucha investigación, de cómo, de cuánto, de lugares, y así, entonces, ya poco a poco nos fuimos informando, no le dijimos a nuestras familias, a nadie le dijimos, ni a amigos, ni a nadie, porque, de por sí, nosotros estábamos un poquito con duda, de que no sabemos cómo es esta vida, cómo va, qué va a pasar, y yo sabía que si le decía a mi familia, pero qué, y tu carrera, y la casa, o los hijos, o así, entonces, no quería que me pusieran cosas negativas en la mente, y no les dijimos hasta, como un mes antes, les dijimos, oh, esto pasó, y vamos a hacer esto, y empezamos en un mes. O sea, como que todo poco a poco se fue dando, y nosotros, de hecho, empezamos a vender nuestras cosas, los muebles y todo, como cuatro meses antes. Entonces, poco a poco nos fuimos, al principio, para mí, era como que, ay, la primera mesa que compré, como compramos juntos, pero después de que vendimos la primera, la mesa, que siempre recuerdo que fue la mesa, ya como que todo, después empezamos a vender todo, los muebles, todo lo que teníamos, la ropa, todo. Fue así como, al principio era como difícil, porque te acostumbras a las cosas, pero después era como que, sí, entre menos es mejor, vendemos todo. Hablaron, hablaste ahorita, una palabra que me llama la atención, de expectativas, o sea, y a eso, ahí yo quiero entrarle un poco a esa profundidad de que hay unas expectativas de lo que la sociedad espera de nosotros, o en el caso de ustedes, una pareja joven, que se espera de esto. Entonces, se espera de que ustedes tengan tal cosa a tal tiempo, y de que tengan hijos obligatoriamente, porque la sociedad dice que a nosotros nos pasó, a Jessica y a mí, de que llevábamos ya un tiempo, no teníamos hijos, entonces, en fiestas familiares, le ponían un bebé a Jessica, mira, para que practiques, o sea, esta idea de que tienes que cumplir con unos requerimientos, unos requisitos, y entonces nunca es suficiente, porque aunque cumplas con ellos, pues entonces siempre te falta algo. Mira, no, pues ahora va esto, ahora va esto, entonces es una vida demasiado programada. Entonces, ¿qué pasa? Y nos educan con esa idea de que se espera, en la misma escuela se espera que en la clase de español tú sigas, tú hables mejor español, por ejemplo, o en la clase matemática que salgas de esa clase sabiendo más matemáticas, de acuerdo a un programa preestablecido, que a eso le llaman currículo, clase, etcétera. Una vez, ¿han pensado en eso en algún momento, de que haberle dado como es esa vuelta a la expectativa? Porque no es exactamente lo que la tradición espera de ustedes, sino que tomaron su propio proyecto y por ahí van, y si se equivocaran, pues entonces tendrían que asumir las consecuencias de eso también. O sea, ¿cómo ustedes funcionan, o cómo ustedes se enfrentan a esa posible incertidumbre que da el hacerse cargo de un proyecto propio, autónomo, de vida, como lo que están haciendo? Bueno, empezamos en el 2018, creo que el mes antes, o la semana antes de empezar, es porque estábamos tan ocupados vendiendo todo y tratar de que todo estuviera bien, y también teníamos como, por ejemplo, a mí, mi mamá, me empezó a llamar cada semana. Ya acaba, era como que, quiero que ellos pensaban que iba a ser como unas vacaciones de una semana o así, ya acabaste, ya acabaron, ya se van a regresar, ¿dónde van a vivir? ¿Están viviendo en dónde? Fue como, al principio creo que teníamos más miedo, porque en realidad tampoco nosotros sabíamos cómo iba a funcionar, pero ya después de 30 días, nos dimos cuenta que era fácil, era como que, ¿por qué no lo hicimos antes? Sí. Y éramos más felices, teníamos menos cosas, pero teníamos más tiempo libre para hacer lo que nos gustaba, Roger empezó a leer, tenía más tiempo para leer, para simplemente hacer cosas simples, cosas que nos gustaban hacer, y no nos tomó tanto tiempo para acostumbrarnos y darnos cuenta de que era más miedo lo que teníamos por, creo que tiene que ver eso por las expectativas de la sociedad y también lo que significa éxito en la vida, pero una vez que lo hicimos nos dimos cuenta que esto era lo que realmente, como nosotros nos sentíamos felices así, como no teníamos igual de cosas materiales, pero estábamos más felices, y otra cosa también, Roger siempre me decía que quería que pasáramos más tiempo, porque a pesar de que ya vivíamos juntos y todo, pero siempre teníamos los fines de semana, y en los fines de semana era como que tenemos que comprar comida, tenemos que limpiar, tenemos que esto, y entonces este tiempo, el primer mes, fue así como que estábamos, no nos arrepentimos de, ¿cómo lo pongo? es de que nos dimos cuenta de que era algo que lo habíamos podido hacer desde hace tiempo, y yo creo que también, nos da más seguridad, yo creo, y cuando, ahora yo miro que, para hacer muchas otras cosas que estamos haciendo, es más fácil para empezarlo, porque antes, como esta cosa, fue una cosa más, no sé, más difícil de empezar, empezar, porque tenemos que largar todo, vender todo, hacer todo, cambiar nuestra vida, cambiar la vida totalmente, pero ahora que ya hicimos esto, yo me siento que las cosas son más fáciles de hacer, vamos a intentar esto, que antes, tal vez no haríamos, pero ahora que ya, ya estamos más, como, confortable, con, coexitir con el riesgo, 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 ya estamos más, ok, yo creo que vamos a intentar, y, y, puede dar cierto, en vez de, dudar, de dudar, y, siempre con el miedo, y cosas, como que ahora, como que nos dio más seguridad, de nosotros mismos, y siento que también tiene que ver, de que, por ejemplo, en el caso, que yo trabajaba, bueno, los dos trabajamos, 40 horas por semana, entonces, la mayoría, de mi tiempo mental, estaba para mi trabajo, y para, la vida personal, era como limitada, y, cuando llegas, como que, ok, necesito descanso, y como que no, como que no éramos tan creativos, para nosotros mismos, como ahora, ahora lo somos. Exacto, sí, sí, eso yo se lo explico, a los estudiantes míos, que, te metes en un trabajo, de 40 horas a la semana, que no son 40 horas, porque tienes que contar, el tiempo que empleas, en llegar al trabajo, en salir, en el trabajo hasta tu casa, a la hora de almuerzo, cuando tú vienes a ver, se te convierte en 14 horas fáciles, que el día tiene 24 horas, tienes que dormir 8, por lo menos, ¿verdad? por lo menos, lo que tengo entendido, 14 más 8, suma a ver, cuántas horas, te quedaron realmente, de buen ocio, o sea, de buen ocio, en el sentido, de la creatividad, de querer, por ejemplo, dibujar, o leer un libro, etcétera, ahorita, ahorita mencionaba, que no quiero hacer mi escape, ahorita mencionaba, algo del miedo, que quizás da miedo, y a mí también me dio, o sea, en el sentido, de cuando, yo decidí tomar, un rumbo en mi vida, no así, no así, de viajar, aunque quisiera, en algún momento, lo haremos, Jessica y yo, hemos hablado mucho de eso, pero sí, de ser uno mismo, porque, porque también se trata de eso, de ser uno mismo, y no, no cumplir con unas expectativas, que vienen de afuera, lo que hablábamos ahorita, pero en cuanto al miedo, o sea, cuando les daba ese miedo, de decir, contra, estoy como que dejando atrás, me estoy desapegando, de aquel trabajo, que quizás remuneraba, quizás había una supuesta seguridad, ahorita Roger hablaba de eso, o sea, cuando, ¿qué hacían? o, o sea, ¿qué hacían cuando ese miedo llegaba, cuando ese sentimiento llega? ¿Cómo contrarrestas eso? ¿qué herramientas tienen, o qué herramientas deben tener las personas? que quizás nos están escuchando ahora, dicen, contra, pero es que yo quiero hacer esto, pero es que, si dejo aquello, lo otro, o sea, ¿cómo uno, cómo uno se enfrenta a ese miedo? Bueno, creo que, algo que nos ayudó, es que, como ya lo habíamos, más o menos, planeado, entonces, más o menos, teníamos un plan, y, de hecho, al principio, era como que, vamos a hacerlo por un año, y yo, yo pensé que en un año, iba a mirar el mundo, entero, pero no, y, y, para mí, era como, al principio, el miedo que tenía, era como eso, como, como, no sé cómo nos va a ir, la seguridad, de que, a veces, uno no confía en otras personas, como ese, ese era mi miedo, creo que en el caso de Roger, era más como de, como del dinero, de como que, ¿cómo le vamos a hacer del dinero? Sí, yo creo que a mí, ya estoy acostumbrado a, ¿cómo se dice? La seguridad, sí, a tener alguna seguridad, y, yo creo que, la vida, el viaje, me ensinó a, a ser más flexible, y, y a parar también, para pensar en las cosas, cuando, así, ¿cómo dice? cuando, cuando, cuando este miedo llega, para parar, y, mirar la cosa de afuera, más o menos, para analizarlo, y, ver qué podemos, realmente hacer, para, así que, como, como en ese caso, de, del dinero, y eso, entonces, nos dimos cuenta, de que, tenía, era importante, saber administrar, bien el dinero, como, ahora, ahora que no teníamos, ese talento, que íbamos a recibir, el pago cada mes, entonces, esta vez, como que, realmente, creo que para mí, para mí, fue una enseñanza, muy grande, de que realmente, aprendí a administrar el dinero, y, luego, Roger y yo, empezamos, yo era como más, yo estaba en un extremo, de que, ay, solo se vive el momento, y vamos, ¿verdad? sí, y Roger es como que, no, espérate, tenemos que mirar, y mirar, que lo que vamos a hacer, pero, llegamos como, en ese tiempo, nos conocimos más, de hecho, en cuestión de dinero, y de cómo administrarlo, a que era, que no se trataba de que, no teníamos, había tantas cosas, que hacíamos, que eran gratis, de hecho, la mayoría de las cosas, que hicimos, eran gratuitas, porque nos gusta, hacer cosas de afuera, entonces, no era, no era tanto el dinero, en realidad, era como que, lo básico, era la comida, el transporte, y, sí, como lo, lo más básico, que, que necesitábamos. Sí, efectivamente, o sea, yo te digo, yo estoy, y yo, y yo les explico, mis estudiantes, las clases, en las clases de historia, que este mundo, de 40 horas, de 8 horas al día, 40 horas a la semana, ese mundo, está herido, desde muerte, precisamente, por la explotación, que representa, y otra, porque le quita, el sentido a la vida, y hablando de ese sentido, a la vida, este, se podría decir, que viajar, es ese sentido, el sentido de la vida, tiene que ver mucho, con viajar, con conocer otras culturas, etcétera, o mejor, o mejor planteado, para ustedes, cuál es el sentido, que tiene la vida? Para nosotros, es como una, una mezcla, creo que ahora, después de que hemos viajado, especialmente, que regresamos, del sudeste asiático, que es algo, es otro mundo, al continente americano, que es el que más conocíamos, entonces, pero ahora, nos podemos hablar, y creo que para nosotros, es como, un equilibrio, tener un equilibrio, en la vida, y para lo, lo que significa eso, para nosotros, es, tener el tiempo, para hacer las cosas, que te gustan, como, esos siete meses, estuvimos tan lejos, de nuestra familia, nos dimos cuenta, de lo importante, que es pasar tiempo, con tu familia, y también, estar, estar, ¿cómo se dice? saber, saber, cómo administrar el dinero, porque, nos gusta o no, el dinero, lo, nos sirve, para, para cosas, pero no, no en el sentido, de que, para que nos dé un estatus, sino que, como una herramienta, como una herramienta, para tener ese equilibrio, en la vida, que más, este, y seguir aprendiendo, seguir aprendiendo, de hecho, nos, tenemos un, aquí tenemos nuestro, ¿cómo se dice? nuestro, cuadro, bueno, los, los, las metas que tenemos, es para nosotros importante, como seguir leyendo, seguir estando, informados, en diferentes cosas, como, la estimulación mental, y, y para nosotros, viajar, no es, viajar, no es necesario, para ser feliz, pero para nosotros, adicional, yo creo, o sea, ajá, es como una adición, a la felicidad, que tenemos, ahora que dicen eso, que es la, que como ustedes definirían, la felicidad, que es la felicidad, por ustedes, yo creo que felicidad, es, el balance, en sí mismo, yo creo, el balance de todo, de, de, de todo, sabe, porque antes yo pensaba, que, una, una de las, las cosas, que, lo porque, en el principio, yo, realmente, quería viajar, es porque, yo no quería trabajar, este, es como yo miraba, yo miraba así, como, no quiero trabajar, yo quiero viajar, yo quiero hacer, lo que quiero, pero ahora, yo entiendo también, que, el balance del trabajo, es bueno, también, pero, no estoy diciendo, trabajar, de una cierta manera, pero, lo trabajo creativo, las cosas que tú, realmente necesitas, que te gusta de hacer, pero necesitas hacer, para que, que las cosas, como la viaje, y cosas así, sean, sean más, como dice, más, disfrutoso, no dice, ¿no? Como, lo disfruten más, más. Sí, como, como yo, yo miré aquí, también, este balance, que tiene que, que haber con, si viajamos, muchísimo también, y no, no separamos un tiempo, para, no sé, para trabajar, en, en otras cosas, también, se, te sale del balance, no, no sé si estoy haciendo, ah, como dice, no, equilibrio, ya sé, no, este, sí, sí, te entiendo, este, es que, a veces, estas preguntas son duras, a veces, porque, yo mismo llevo años, en estos temas, y como que a veces, si ahora mismo tú me preguntas, ¿qué es la felicidad? yo, pues, vengo a, como que, ajá, con las pausas. y sabes, disculpa que te interrumpa, yo, para mí, ese tema es bien importante, porque yo me la paso, buscando así, haciendo investigación, como, sí, como, ¿qué, qué, dónde, cuáles son los países, donde la gente se siente más feliz? Entonces, encontré, hay un, luego te lo mando, para que lo leas, mide la felicidad, en, en, en el mundo, en diferentes países, creo que en 156 países, entonces, hay 10 países, que se categorizan, como los países más felices del mundo, donde las personas se sienten más felices, y entonces, a mí me dio curiosidad, like, oh, déjame ver, en la lista, pues, ninguno de nuestros países está ahí, el, el país que, que se considera, o la gente se siente más feliz, es en Finland, Finlandia, 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 y, y estaba mirando ahí, que, que es lo que, o sea, que ellos, tenían, categorizaban, como que es la felicidad, y era como una mezcla de, eh, tienen confianza en su gobierno, su gobierno les provee, mucha asistencia, como, estudiar allá, es gratuito, para ir a la universidad, los programas, la educación es, es muy avanzada, no, no hay mucha diferencia, en, si, si eres de, una familia, de bajos recursos, a una familia de, de, rica, como la, el acceso a los recursos, era muy igual, para los finlandeses, y también, eso era la, el sistema de salud, la educación, y tener esa confianza, en el gobierno, que sabes, que, que, que están haciendo, para la gente, y lo miraban, y, y la otra, era de que, en los trabajos, les daban tanta, les daban mucho, por ejemplo, cuando alguien, tenía un, cuando una mujer tenía un bebé, les daban tiempo a ella, para que pasara tiempo, con su bebé, y le pagaban, o si, por ejemplo, la mamá, quería pasar todo un año, con su bebé, podría, y aún, cuando regresara, un año después, tenía el trabajo, y también les daban tiempo, a los padres, y, y entonces, ellos tenían, mucho tiempo, para pasar en familia, y entonces, es por, es, esos son los motivos, que, que allá todos, la mayoría se sentía feliz, en, en ese país, y me puse a pensar, es por ejemplo, nosotros, digo, nos encanta viajar, y creo que eso ya, siempre va a ser parte, de nuestra vida, obviamente, que este año, pues, es todo lo que tuvimos, que poner en pausa, pero, lo digo así, como cuando tengamos hijos, también va a ser parte de, pero, nos, mientras estamos viajando, esos siete meses, nos dimos cuenta, que en realidad, es, tenemos que tener un balance, tenemos que tener tiempo, con nuestras familias, tenemos que, tener tiempo, para relajarnos, y realmente, no siempre estar como, tenemos que explorar aquí, tenemos que explorar, sino, simplemente, no hacer nada, o leer, este, y también cuidar de, una de las, estaba hablando, a Conroy, del otro día, de una ciudad, que visitamos, en el sudeste asiático, en Camboya, que me abrió mucho la mente, de que realmente, tenemos que cuidar, de nuestro planeta, porque, fue impresionante, lo que miramos, pero, todos estamos conectados, aunque ellos estén allá, de alguna manera, todos nos conectamos, y, y de hecho, ahorita estoy leyendo un libro, te lo voy a recomendar, se llama, en inglés se llama, Your, Your Money, or Your Life, o tu vida, o tu dinero, y habla mucho de eso, de que, de como a veces, que, estamos en, en, especialmente en Estados Unidos, que es un sistema, donde, donde nos ponen los estatus, de que, oh, tienes que ser muy feliz, necesitas comprar este carro, para que estés más feliz, necesitas comprar más ropa, para ser más feliz, necesitas que comprar, cosas, ser consumidores, pero en realidad, eso no es lo que nos hace feliz, nos, nos hacen, o nos, persuadir, con todos los comerciales, de que, no somos felices, si necesitamos, de tal cosa, para ser felices, pero, la realidad, es que no, no estamos siendo felices, a pesar de que tenemos acceso, a comprar tantas cosas, y estamos comprando tanto, que, no estamos mirando, que estamos destruyendo el planeta, y otras personas, y otras personas, y nuestra psicología, nuestra mente, también está afectada, porque, ya no sabemos, ni qué es lo que nos hace felices, que, queremos, tantas, tantas cosas, sí, sí, mira, y es una felicidad, desde el punto de vista, de adquirir, o sea, es una felicidad, que se adquiere, o sea, no es una felicidad, que tú trabajas desde adentro, con tus propias herramientas, con tu propio proyecto, y eso es lo nefasto, porque, es una felicidad, una aparente felicidad, dependiente, de que dependa, del poder, del poder de compra, o sea, si puedes comprar, esta felicidad, que yo te vendo, pues, entonces eres feliz, entonces, ahí, ahí, ahí otra vez entramos, en el tema de la felicidad, y ese, ese que dicen del equilibrio, que es importante, no es nuevo, viene desde la antigüedad, desde los epicúreos, desde Aristóteles mismo, decía eso mismo, que la felicidad, tiene que ver con el equilibrio, ni mucho para acá, ni mucho para allá, de hecho, la definición de belleza, también tiene que ver mucho con eso, así que, ¿cómo le explico? ahorita hablábamos de Finlandia, que, que tienen este, este tiempo, etcétera, el sistema de educación, mejor catalogado del mundo, es el de Finlandia, precisamente, porque estos estudiantes, y lo, y lo pueden leer, este, hay un documento de Michael Moore, exquisito, que Michael Moore va a Finlandia, y compara el sistema de educación, de Finlandia, y lo miré, lo viste, o sea, cuando él le pregunta, al ministro de educación, mira, ¿qué es lo cual es tu secreto? No, no homework, o sea, no hay examen, o sea, no hay designaciones, y las, son obsoletas, o sea, y estamos acá en Estados Unidos, y aquí en Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene que seguir las pautas educativas, estamos metiéndole, eh, exignaciones por un tubisete llave a los nenes, cuando los nenes, los niños, lo que necesitan es este espacio de creatividad, necesitan ser niños, lo dicen ellos mismos, los milandeses dicen, eh, son los menos, en el todo el hemisferio occidental, son los menos que van a la escuela, van 20 horas a la semana, nada más, incluso las nuesos, entonces Michael Moore, pero ¿qué ellos hacen toda la vida? Pues, ser niños, o sea, es que el niño no hay que impulsarle a la creatividad, ellos ya lo son, lo que hay que ponerle, ¿verdad? esta mienta, entonces, eh, me encanta todo lo que dicen, porque, eh, quizás, no sé si lo habíamos pronunciado así, pero ustedes, todo lo que están diciendo, eh, es un planteamiento filosófico bien profundo, estamos yendo a la, a las raíces de la, de la sabiduría ancestral, entonces, eh, una pregunta que, si no la digo ahora, se me escapa, ¿qué cosas buscan? Cada vez que van a un país, vamos a decir que ustedes ya tienen el plan, vamos a ir, qué sé yo, tal día a este país, ¿qué cosas buscan en ese país? O sea, eh, tal vez depende de cada país, ¿verdad? Pero, en general, cuando ustedes deciden, quiero ir a este país, ¿qué buscan en ese país? ¿Qué cosas buscan en general en ese país? Sí, bueno, como, lo, cuando, cuando visitamos el sudeste asiático, teníamos más o menos un plan, ya sabíamos que íbamos a pasar por lo menos seis meses, y teníamos el plan de que íbamos a pasar un mes en cada país, y teníamos como un itinerario, pero también no planeábamos todo a la hora o al día, para dejarnos sorprender de que nos, de conocíamos personas, conocimos muchos viajeros, y de hecho con unos a veces los conocíamos, y después viajábamos juntos a otro lugar, conocimos, nos dimos cuenta que la mayoría de viajeros de Latinoamérica, o de América Latina, son de Argentina, no sé por qué, muchos viajeros argentinos, muchos, mochileros, conocimos parejas de Chile, muchos de Israel también, nos dimos cuenta, allá nos, nos dijeron que, bueno, todos se son, tienen que inscribirse al, 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 ¿cómo se llama? a los de Israel, a los de Israel, se tienen que, ¿cómo dicen? las fuerzas armadas, tienen que inscribirse, todos son obligados, y cuando terminan dos años, es costumbre, de que se vayan a viajar, a los países que pueden, porque no todos pueden, entonces, muchos israelitas jóvenes, viajando, de mochileros, nos dimos que, lo estábamos haciendo, y para muchos de nuestros amigos, era como que, wow, ¿cómo, cómo le están haciendo? Pero es tan común, entonces, nosotros, cuando íbamos a un lugar, queríamos conocer como la cultura, los lugares, la comida, y, la religión, religión, porque las culturas eran tan diferentes, como que nos queríamos, meter un poquito en eso, como que, wow, viven tan diferente, a lo que nosotros estamos acostumbrados, y como queríamos, y, queríamos como tener más contacto, con los locales, pero a veces, se nos dificultaba, por el, por el lenguaje, pero, cuando conocíamos locales, a veces, el, el que no hablábamos su lengua, no impedía, que nos la pasáramos bien, recuerdo que, una vez, estábamos en Vietnam, y conocimos a, a una señora, que tenía su puestito de comida, llegamos ahí, y, nos estábamos riendo, no sabemos lo que decía, no, usualmente, usábamos el, el traductor en el teléfono, pero con ella, así como, aprendimos unas palabras, en Vietnamita, porque allá, si no hablan, en muchos países, se habla un poquito inglés, pero allá, si no hablan nada, de inglés, pues, español, y nada, entonces, aprendimos unas palabras, y estamos, estamos riendo con ella, comiendo, no sabemos ni cómo nos comunicamos, nada más ahí, con señas, y, siempre me acuerdo de eso, de que, a veces, el, el no hablar la lengua, no nos impedía, como interactuar, con la gente, entonces, creo que era todo, así como, conocer a los locales, la cultura, y, y, pues, las bellezas, la comida, y, pues, las bellezas naturales, que tenían, como una mezcla de eso. Mira, no sé si se los dije alguna vez, cuando ustedes llegaron aquí, estuvieron en casa, nosotros estábamos empezando, con un negocio de artesanía, y unas cosas, se acordarán, cuando estuvieron al baile de bombas, y, sí, la bomba, y, entonces, yo, me siento bien orgulloso, en el sentido de que, ustedes son, creo que los primeros, que yo pude enseñarles, de que Puerto Rico, en el caso unido de mi país, Puerto Rico, es mucho más que reggaetón, y, cada vez que conozco una persona, de otro país, yo digo, mira, Puerto Rico, sí, he conocido por reggaetoneros, pero, tiene mucho más que ofrecer, y, por eso, cuando ustedes estuvieron allí, en el baile de bombas, pues, entonces, yo me sentía así, como que, guau, mira, aquí hay unas personas de otro país, viendo el verdadero Puerto Rico, nosotros tenemos unas, raíces africanas profundas, y de muchas culturas, así que, yo siento también, no sé, entiendo que los locales, cuando, porque yo lo sentí con ustedes, tal vez allá, cuando ustedes visitaron Vietnam, y todos esos países que han ido, esos locales, también sienten lo mismo, ese orgullo de mostrarle su país, y, y yo sentía acá, cuando ustedes se quedaron, este, me acuerdo, no sé si Roger se acuerda, que estuvimos en la marxerina, ahí, hablando de política un rato, y un rato enorme ahí, este, así que, es así, es una, es una, es un intercambio de energía positiva, pero de los dos lados, o sea, ustedes llegan, transmiten esas, esas ganas de vivir, y nosotros las recibimos, y así, y yo he ido, cuando nosotros fuimos a Zaragoza, por ejemplo, allá a España, también, conocimos gente del local, que, que nos llenó, o sea, que es una energía que tú no puedes explicar, o sea, no hay un libro que te diga, mira, esto se hace así, hasta ahora, este, pues mira, yo quisiera que, verdad, este, soltarlos a que sigan, verdad, con este modelo de vida, y, y que me siento orgulloso de ustedes, y de que sigan así, porque, de eso se trata, o sea, nosotros los que, los que, los que entendemos que el mundo puede ser de otra manera, tenemos que seguir conociendo, y seguir, y seguir este, proliferando esta información, para que más gente se atreva a ser ellos mismos, así que, este, nada, un mensaje, quisiera que le dijeran, verdad, a los que nos escuchan, un mensaje así, este, corto de, de, de motivación, este, algo que ustedes quieran añadir. Bueno, yo creo que vivir la mejor vida que, que tú puedes vivir en el momento, y no para, para después, o en el futuro, cuando se retire, así que, cuando te jubiles, para intentar hacer lo máximo que puedes, para vivir tu mejor vida, ahora, y, y yo creo que, las cosas van, se van dando, y, las cosas, siempre dan, cierto, si tú haces, la, la cosa del corazón, y, que realmente quieres hacer. Sí, y bueno, yo, yo diría que, que si, que, que no vivan siempre las expectativas de la sociedad, o, de las personas alrededor, que no, que a veces, por ejemplo, cuando vienen de nuestra familia, no, no lo hacen por mal, pero si tú sientes como esta pasión que quieres hacer, que lo quieres hacer de manera diferente, quizá al principio te van a criticar y eso, pero cuando lo haces, en realidad vas a dar un ejemplo a otras generaciones, a tus hijos, a, a, a otras personas que, que quieren, pero tienen miedo, que, hey, te puedes hacer diferente, puedes vivir de una manera diferente, y, creo que cuando, cuando una persona es feliz, se transmite, tú eres feliz, lo transmites a tu pareja, a tu familia, a los que te conocen, ahí al mundo, y creo que, a veces, cuando tratamos de seguir, los, sueños de otras personas, o la, la expectativa de la sociedad, quizás somos eso, somos, tenemos ese éxito que se espera de nosotros, pero en realidad, dentro de nosotros no somos felices, porque no estamos haciendo lo que nos apasiona, lo que, como dice Roy, lo que tenemos en el corazón, lo que queremos hacer. Bueno, pues, yo les doy las gracias a la gente, de verdad, gracias por estar aquí, un millón, espero que no, que no sea la última vez que nos veamos, y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, Cristian, y a todos los que nos ven, gracias. Ah, por cierto, Puerto Rico, es uno de los lugares que hemos visitado, que siempre decimos que no, es uno de los pocos lugares, que nos miramos vivir allá. Sí, sí,